Hola gente, soy QE, estamos en un nuevo video, hoy estamos en un video que nada, estamos contra el Gran Wesker 5 Si, como lo acaban de oir, y estoy con media carga, que retardado Estamos contra el Gran Wesker 5, aunque bueno, es el único bueno en el equipo, por lo demás en una poranga Y ahí viene, ahí viene, va por Miguel, hijo de puta Mierda, turtle tiene, jaja, hijo de puta Que me dio con la granada y ya me hizo verde No, ya empezamos mal eh, empezamos mal, empezamos mal Vamos, vamos ahí Que verdad, le voy a meter todo el equipo así ganamos Yo no creo que ganara mejor el equipo verde Agarro el Franco, parece que nos sacamos algo interesante Viene una personita Mierda, viene Wester A ver si le mete algo Nooo, guacho, no le di Nooo Que, claro, le di un francazo, le di con... O viste, le di un juisco, pero no murió No entiendo, eso me da una bronca cuando... De a juisco vino muere, hijo de puta Una bronca de eso, pero no No, igual yo soy re malo con el Franco igual Ah, jajaja Con mi la carga es medio complicado, porra Ese de puta le vas con el puño, eso es A ver... A ver, ahí viene acá. El puto de banco, esto se va funcionando. ¡No, huesquero, puto! Hijo de puta, vino para atrás. No, tiene la escopeta ahí. No, 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 matale, matale. No lo mata, no lo mata el puto. No lo mata. No murió, hijo de puta. Que bele área. A quien le vas a dar vos? Pinche voz que no me viene el puño. A ver... A ver... A ver... A ver... Ah, me lo re cagó, que hijo de mil. Que hijo de mil, boludo. Que hijo de mil. Se puede ser tan... Viserable. Ahora, boludo. Va de bombardear. No me lo maté. El cambio de roja... Mierda, mi... No maté a nadie, vos. Por la puta de ese. Solo yo soy bastante... Tengo bastante presencien por el carro Que manco que sube la puta madre La puta madre boacho Esta yendo mal Esta yendo mal Todo por culpa de la media cara Es que claro, como tenes poca bala te pone nervioso Es una verga eso Este campero de mierda boludo No, campero esturoso Esta igual que Vale Vamos Vamos ahi Gira bien Tiene tortuga el Wesker este Jaja Y colombia fregro este chabon Lleva dos Matalo, matalo, matalo Que lo tenes ahi regalado a ese Matalo, retarde Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Te lo tienen a ver Que bueno ¿Qué verna? ¿Qué verna? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Lo tenés regalado! ¡Mobólicos de mierda! ¡Ah, ahí está saliendo! ¡Qué pelotudo se va a afectar Juan! ¿Qué haces ahí el capo con tu vida? ¿Qué haces ahí? Vamos a regalar eso, vamos a ver que intenta Si nos va a ir a una boca del culo ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! Ahí no llega abajo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!